Estoy preparando principalmente por una alimentación buena, porque dicen que si no, no voy a aguantar, ¿no? Posteriormente igual corriendo, caminando, subiendo montes con 5 horas de antecesor, pero bueno. Igual he estado preparándome anteriormente, igual corriendo, caminando, yendo a caminatas. Incluso participé en un maratón de 21 kilómetros para poder prepararme. Este, igual, una alimentación sana, principalmente hidratantes, puede decir, agua, jugos, comidas balanceadas que no alteren tampoco el peso. ¿Cómo surgió de ti el realizar el papel de Cristo y ser el actor principal el próximo viernes? Pues fue una idea que tenía hace dos años. Tenía ganas de poder representar al personal. ¿Cómo se dirigieron como el Cristo número quinto en tu situación? Fue hace un año en una junta. Se hizo una asamblea, una junta entre todos los grupos. Pues se propuso de que yo, yo quería principalmente hacerlo. Entonces, pues, a cooperación de todos los demás compañeros que estamos, se decidió que sí me iban a dar la oportunidad de poder representar al papel de Cristo. No es una burla, exactamente no es una burla porque hay muchos que ven que esto es una burla porque, no, pues, ¿cómo vas a representar la muerte de alguien? Muy importante. Simplemente es un momento de reflexión, de hacer conciencia a la gente de que no exactamente necesitamos estar en guerra o en contra de otras personas para no poder representar esto. ¿Cuál ha sido la historia de Santiago de los Progresos desde los 75 años, donde se representó por primera vez esta, producir esta fecha ahí? La historia inicia desde 1980. Era un grupo de, un grupo de personas que se integró para la idea de iniciar. Y, pues, inició poco a poco. El primer Cristo, pues, como vuelvo a repetir, lo hizo por más de 20 años. Pues, posteriormente, pues, se integró una persona. Después fueron 10 años, posteriormente fueron 3 y hasta ahorita. Ya se ha visto mucho el cambio. A comparación de hace 34 años, pues, ya ahorita últimamente ya se ve diferente. Ya hay más gente. No es como los primeros días, ¿no? De que se iniciaba casi sin gente, ¿no? Casi sin. No es como los primeros días. No es como los primeros días. No es como los primeros días. No es como los primeros días.